Muy bien, ¿ves? Y decile lo que a vos se te ocurra, muy bien. Ahora alejate bastante, alejate bien, como que ya estás solo de nuevo. O sea que se acomode a ver lo que quiera hacer. Y volvé a acercarte. Me parece que en este caballo no es de frente, sino de costado. Y tocarlo en vez de agarrarlo, ¿no? Bueno, otra maravilla, ¿ves? Ahora fíjate, si lo haces andar un poco con el cabestro y después soltarlo, y después que está un rato suelto, volverlo a agarrar así, tocándolo. Alejate un poco más como si lo llevaras a cualquier lado, ¿no? Y ahora soltalo, soltalo, dejalo como libre. No, no, pero no, mirá, vos seguí, porque cuando vos paras el caballo para. Entonces vos andá con el caballo moviéndote y de golpe soltalo y apartate. Como si te hubieras olvidado, ahí está, perfecto. Bueno, ahora dejalo. Venite bien para acá, como que ya estás solo. Y ahora vamos a ver por qué. Habitualmente antes no se dejaba agarrar, ¿no? Entonces vamos a ver ahora. No sé si te conviene, porque los caballos se encaran por la cara, pero este me parece que te conviene encararlo de costado o de atrás, porque la cara es lo que se ve que le han pegado. Ah, mirá qué maravilla, ¿eh? ¿Qué me contúrsi?